Música Y hey que tal amigos como estan todos ustedes Yo soy el Chapulín Verde y este es un video mas para Pues a ustedes verdad En el video de hoy estamos en Castle Minoseta Gracias Jitsao, gracias por pasarme El Castle Minoseta Bueno aquí esta Jitsao queriendo me invitar a una A una party Vamos a invitarlo mejor a la party Porque me imagino que me invita Porque esta cerrada la party esta Vamos a invitarlo Este aquí esta Jitsao invitar al grupo Ok este Crazy ya me invitará Bueno vamos a invitar al mundo Del Crazy Dice There was an error connecting Un error conectar A ver wey Ya sabes wey Es que yo acá Lleva a una escuela muy popular Aquí en México wey Que se llama Conalep wey Ay no si es en serio Eso yo nunca lo leo Pero no hay pedo Este Bueno Hay que empezar con el video A ver dejame los pongo Para que ustedes se oigan también negros A ver cámbiate Se van a oír en 3, 2, 1 Ya A ver si ya Ya pueden oírse ustedes también wey A ver abre Vas con el exprimidor de limones Al conalep O creen que eres el futuro Como ven amigos Estamos en casi el video Este juego esta un poco Se parece un poco confuso Tantito confuso Pero bueno Vamos a ver Que podemos hacer Vamos a pegarle el árbol Orale 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 Bueno aquí tenemos madera Bueno vamos a pegarle madera Orale 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 Este Les voy a decir que Yo no se jugar muy bien Este juego Porque apenas me lo acaban de pasar Hace unos cuantos minutos Este Y pues vamos a hacer la prueba Pues que mas puedo decir Que Disfruten este video Y a ver si no nos mandan Al chorizo Aperas empezando a jugar Vamos a hacer primero Nuestra casa De como sobrevivir El primer día Porque Aunque Seria Como No sobrevivir El primer día Vamos a ver Aquí vamos a cortar Eso No se que mierda Es esto Pues esto wey es nieve ¿Qué chingas es wey? ¿Cómo se llama? ¿Se llama Snow? Eh Si Ah si es nieve wey No se llama No había visto donde decía wey Ahí se es no Se llama Se llama Snow No wey Se llama Chapulín Verde Hola Chapulín ¿Cómo es todo? Ya muy bien ¿Y tú? Vamos a hacer nuestra casita aquí amigos Este Pues yo digo que aquí Está bien Ah bueno Ahí se nos acaba un poco la La piedra Pero vamos a picarla La Digo la piedra La piedra No van a pensar mal amigos Pícatela 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 Pero duro cabrón Vamos a picar muy fuerte aquí wey Jejeje Es profundo el aire Es más Si lo voy a hacer profundo Bueno Aquí vamos a hacer algo A ver que hacemos A ver Madera Bueno Vamos a hacer A ver que hacemos aquí Necesito una Iron Bueno Vamos a ver si encontramos Iron aquí En las superficies Aunque no creo Espero que tenemos Que irnos para abajo ¿Verdad? Esto es Copper Or Aunque no sé Qué mierda significa Pero bueno Inventa el Leach del Diamante de Minecraft What the fuck Me caí wey ¿Cómo? De Minecraft Encontré Iron Ore Que no sé Qué mierda significa En español Oro con Iron Pero ¿Será Golden O algo así wey Eso es oro ¿No? Sí Que ese Está bien chingado Jeje Bendejo Tú Yulay Yburrito Jeje 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 Bueno aquí ya encontré Ya más amigos No sé qué mierda sea esto Pero bueno Vamos a picarlo Puta madre ¿Qué fue eso? ¿De qué color es? Naranja Verde Wey me está atacando Un pinche esqueleto wey Ah sí No mames Me van a matar Ya me mataron Ya me mataron Ya me mataron Mano de Peter Languila Tu puta madre No sé dónde Ah ya vi Lo bueno es que no te quitan Las cosas wey Pero ¿Dónde vas a casa? Ya vi En la lógica del mundo real Te pareces con todas tus patinas Esa vez wey Vamos a un lado de tu cama Más Todavía Este Ya sabes wey No ¿Qué quieres? Ahí tú no lo has jugado No 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 ¡Montemate,ontemate! ¡Ah, la mierda! Julié, güey. ¿Tienes madera? Madera... No. Bueno, amigos, vamos a estar aquí un momentito. Espera. Ok. Descripciones para mi Gainter. Bug también. Vamos a abrir aquí para que se vean los zombies. De todos modos, ahí. Yo no pico, tengo un pico más rápido. A ver, dámelo. No, 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 no. ¿Vamos por madera? ¿O qué nos quedamos? ¿O esperamos a que nos violen? ¿O qué hacemos? Pues si te quieres salir, güey, que nos chinguen, pues dale. ¡R! 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 ¡Sú puta madre, tiro! Vamos por madera Ya la maté No se que me dieron No se que me dieron No se que me dieron ¿Como se llama? Me dieron que este es bronce Aguante Aguante Un 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 Espera, ¿Como? Cuatro, cinco bloques Cinco bloques Un 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 Vamos para la casa chupulimente Ay, ay, me sentí como la señora de la casa, wey Vamos para la casa A la verga, voy a caer, wey, para andar pendejiendo Chupulimente en la casa Vamos a la casa, de noche ¿Qué onda, wey? Publicando pendejadas en el Facebook De noche Soy administrador y pongo fotos de noche A tiro, zombie Mira, wey, saltó algo al pinche zombie No sé qué me arrastra, wey ¿Qué? Tente, lo voy a dar No sé qué me arrastra es eso A ver, aquí hay más madera, wey Si quieres Yo soy bien hardcore, wey Yo salgo cuando hay zombies de noche A la verga Ay, ya me mataron, wey Ayúdame De noche Me parten la madre De noche Ah, la mierda me va a caer otra vez, wey Te cae De noche Te cae De noche Te viole el perro Ay, no, tampoco no manches Estoy estudiando el Jitsa, wey Ander, tú pinche grande Tampoco no le hagas tanto, wey También que te viole De noche, pero No pude con él Ah, la mierda me va a caer otra vez Ay, qué susto de tu marijuano Ay, le pinche mamá Se tiró A la madre Te pulí, man Voy con Crazy De noche Cabrón, tú tienes un hack No me haces, wey ¿Cómo le haces para tener Pinches armas tan rápidas, wey? ¿Por qué tan rápido? Pues no sé, wey Yo no sé jugar a esa mamá Cabrón, te van a coger los comerciales, wey Voy a tener que mutear eso Que acabas de decir, wey Para que ganes dinero Güey, como que hubieran hecho Las armas un poquito más grandes No crees, wey De hecho, es manota Y las pistolías, wey Típico Troll Y bueno amigos Sobrevivimos el primer día Este Espero les haya gustado De noche De noche Sobrevivimos el primer día De noche De noche Y creo que ya no van a salir zombies Me imagino De noche Puta madre No, creo que me equivoqué Algo me atacó De noche No, de día De hecho Wey, algo me atacó, wey Pero no sé qué fue De noche Ah, es un esqueleto Esa cosa No quiero Ah, no, ya viene un dragón, wey ¿Ya lo viste? Mira Cuando lo matamos Puede dar Materiales para hacer bazookas De noche La balanza arcana Tome tu bazooka No latino, wey No, no, ya viene un dragón ¿Cómo sería esto? No, 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 no Ah Lo bueno es que le está disparando a Crazy Kid, wey No me preocupo No, no, no La verga Me está disparando a mí, wey Se me acaban las balas No, 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 no ¿Ya está acabado? Ya, wey De todas Ahorita se muerde Puro putazo, puro putazo Vengase, puto, vengase Déjese venir, puto Déjese venir Era como lo maté ¿Viste, viste? ¿Viste como lo maté? Le metí un putazo, wey Era pinche monstruote, wey Le metí un putazo Sáquale, sáquale Muy verga, ¿verga, puto? Le metí un putazo Wey, le metí un putazo, wey No, en el video lo vas a ver, wey Chale, wey Menta, que en el video lo vas a ver, wey Que le metí un putazo, wey Lo tumo, wey De repente, wey El dragón Yo creo que le pegué en la ala, wey No sé, wey ¿Qué caso le metiste un putazo, wey? Pa' que veas, wey Tan chingón que soy, wey El dragón vino No, no Bueno, he perdido que hubiera hasta el 16, wey El video Vamos a dejarlo ahí que corra Hay que dejar que vean los subscribers El video completo Pa' que digan a ver qué onda con este juego A mí en lo general prefiero Minecraft Porque es más creatividad Esto es puro matadera, muchachos No juegan en este tipo de juegos Los juegos de guerra, wey Y de violencia no son buenos Son malos Pero re bien que se juegan Causan homosexualismo, wey Ya ves, grande Ya no juegues tanto, wey Ahí quitamos un poco de no sé qué sea Ay, sí, muy raro No, madre Me mataron ¿A dónde te mataron, wey? Yo quiero matar a uno Lo va a matar Lo va a matar con el cuchillito, wey Ay, putos Venganse, onda Abajo ¿Quiénes fueron los putos que mataron al Al crazy, wey? ¿Quiénes fueron, putos? ¿Quiénes fueron? A ver, puto ¿Qué? ¿Qué bien vergas? ¿Qué a dónde? ¿Qué bien vergas, mijo? ¿Y quién sabe qué? Y pues nada No trae nada en el moral Pues Pinches morros ¿Qué onda? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? ¿Y tú conoces? ¿Tú conoces? ¿Se va a tochar a pulir en el moto? ¿Quién te va a dar? ¿Quién te va a dar? ¿A quién, wey? ¿No sé? ¿Dom Blaze? No, wey No lo conozco ¿Lo expulso o lo dejo? Pues déjalo, wey No creo que nos vaya a robar algo Pues no tenemos ni vergas De hecho, wey De hecho, si es mujer, wey Le puse grounder Muy bonito, wey Pues bueno, amigos Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Esto fue CastleWinnerZ Y yo soy el Chapulín Aquí estoy con el grounder Y con el Crazy Eh, pues ¿Qué más? Que decirles que gracias Por este video Espero les haya gustado Y ya saben Si les gustó Suscríbanse Bla, 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 bla Y pasen este video Por su Facebook Para que la demás gente Vea los videos No sean envidiosos No nada más ustedes los vean Denle like Suscríbanse Y pásenlos De noche De noche Si, de noche Tienen que hacerlo Porque de noche Es más chido Eh, así es que Nos vemos Hasta la próxima Un saludo Bye Adiós Eh, Chapulín ¿Quieres que se pase el Tony Vegas 10 Pro? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde? Oh, oh, oh Pa' un mino otro dragón, Chapulín. Le voy a derrumbar a su casa, así lo mato. Ah, no le di, que asco. Mande. Ah, no le di. Ah, no le di. Oigan, ¿quién me pasa el gas? ¡El Miner! Oye, pásamelo tú, el que está en la party, el Crazy y el Epo. Crazy. Mande. Pásame el... ...le mines. No puedo. ¿Por qué? No, no deja a mi mami y me regañas. Pero, ¿qué no era tu hermano? Lo mismo. ¿Tu hermano es tu mamá? Sí. Ay, güey. ¡Chapulín! Eso se puede. Sí. Depende de qué. Ah, pues... Eso sí, pero... Pero sé que tu hermano es hombre, pero que sea tu mamá. Sí. Ay, ya voy. Eh, Crazy, ¿tienes Blackout 2? Sí. ¿Qué mapas tienes? Todos. ¿Tienes el Season Pass? Sí. Crazy, prétame tu perfil, güey. Eeeh. Topolinos también tienen el Season Pass, no? Nada, se oque... Y así, ¿Cómo...? Te enseñaríamos cómo desbloquear los logros. Ya sé cómo desbloquearlos. Sí, pero que haga champulín tutoriales, aunque ya hay muchos tutoriales, pero... O sea... Deja que llegue mi hermana. Ya la llega. A las 12. Ya son las 12.25. Ya vamos acá donde yo son las 11.25. ¿Dónde vives? En Rónora. Tu obra y la mía... Hey, champulín. Tu obra y la mía están... Igual es verdad. Aguanté... Aguanté Saltillo y luego Monterrey, ¿verdad? Un día que vaya a Monterrey, me... A ver, un día que vaya a Monterrey, se lo estoy comenzando mis papás para que me lleven y yo... Oh, champulín. Oh, champulín, eres tan alto. ¿Cómo está el clima allá arriba? ¿A ti te han preguntado dónde está champulín? So after Iய в Trabajo... Lleguien. Trabajo... Música...